Cuenta la leyenda, en 1938, que un arqueólogo llamado el Dr. Chip Buttei descubrió 716 discos de piedra dentro de una cueva funeraria durante una expedición a las montañas Bayan Har de China. Midiendo 23 centímetros de diámetro, estaban cubiertas de pequeños surcos y geloglíficos. Cuando se reproducían en un tocadiscos, los discos supuestamente emitían un zumbido de baja frecuencia. Según los informes, un profesor afirmó que los discos, conocidos como piedras dropa, presentaban historias de aterrizaje forzoso de ovnis cerca de las cuevas hace 12.000 años. La tripulación de la nave espacial, conocida como extraterrestres dropa, intentó construir una nueva vida en la Tierra, pero los lugareños los persiguieron y mataron. Cuando nadie creyó las afirmaciones del profesor, renunció a su trabajo. Las piedras dropa desaparecieron y no se han vuelto a ver desde entonces. Los expertos de la corriente principal rechazan esta historia por completo, argumentando que los artefactos son simplemente el producto de un cuento chino de larga data. Es cierto que nunca se demostró que el arqueólogo y el profesor que supuestamente encontraron y estudiaron las piedras existieron.